¿Cómo va a ganar botas de oro Spencer si no se entregaba botas de oro? Ah, bueno, ustedes le piden libertadores a los equipos mexicanos, ni la jugamos. Y no, bueno, pero cuando la jugaron se fueron cogidos todos los años, por eso. Bajo esa lógica, no nos fuimos cogidos, llegamos a varias finales y muchas veces robados. Y yo te lo voy a decir, México jugó 17 veces, 17 años la Copa Libertadores. Para que Boca ganara su primera Copa Libertadores, se tardó 18 años en ganar. Y no ganó ninguna, y no ganó ninguna, y no ganó ninguna. 18 años, 18 años se tardó Boca. ¿Pero qué estás festejando no ganar? No entiendo. Por lo colo se tardó casi 100 años en ganar su primera Copa Libertadores. ¿Pero qué estás festejando? ¿No ganar? No, yo lo que estoy festejando es el periodo de tiempo que jugó México a comparación con otros equipos que cuando ganaron su primera Copa Libertadores. ¿Pero la ganaron ustedes? No, no la ganamos. Ah, bueno, entonces qué discutís, no entiendo. Entonces tampoco ganó botas de oro Spencer. Que no te escuche, Gerson, como ninguneaste el fútbol de Pelé hoy. Que no te escuche, Gerson. Mirá, cualquier persona, quitando la guzneta, y los ecuatorianos que viven en una dimensión diferente, sabe que Hugo Sánchez fue más de lo que fue Alberto Spencer en una pierna. En una pierna. No, no, no. En una pierna. Para mí al revés, te lo voy a plantear al revés. Solamente los mexicanos dicen eso y todo el fútbol de Sudamérica reconoce a Spencer. Ah, a ver, el fútbol civilizado, pregúntale. Así como el fútbol de Sudamérica reconoce que... El fútbol, vea, yo te voy a decir algo. El fútbol de Sudamérica reconoce que Díaz Figueroa fue más que Rafa Márquez. Vea el fútbol civilizado, o sea, me refiero a Europa, y nadie... Ah, o sea, el fútbol civilizado es Europa para vos. Qué estupidez. El mejor fútbol del mundo es Europa, sí, aunque no lo quieran reconocer. Actual, 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 pero históricamente no. Desde hace 40 años, desde hace 40 años. Igual, el fútbol no arrancó hace 40 años, arrancó hace 200. A ver, te lo voy a poner así, los equipos más caros del mundo están en Europa. Actualmente, nadie discute la actualidad. Hay más campeones del mundo en Europa, hay más jugadores campeones del mundo europeos. Nadie discute la actualidad. En Europa, desde hace 40 años, es donde se juega el fútbol más importante del continente. No me vas a venir a decirme que ni Boca, que ni Santos, que ni River, ni quien digas. En los últimos 40 años, el fútbol predominante en el mundo es el fútbol de... Nadie discute la actualidad. Y eso arrancó a ocurrir desde que se sacó la ley Bosman. Porque si no, no pasaba eso. Pero bueno, no importa. Y bueno, desde entonces, el fútbol civilizado... Una ley que favoreció a los europeos. Con esa ley, esos tipos no podían ganar nada. Todas las intercontinentales venían de Sudamérica. Ya te expliqué las intercontinentales. No eran un partido oficial. Real Madrid, yo jugué con Cafú, con todo perdía. Yo jugué en el Milan, con Cacá perdía. No era un torneo oficial. Hasta que sacaron la ley Bosman y después arrancaron la ley. No era un torneo oficial. Con todo por la economía. No era un torneo oficial. No era un torneo oficial. No pasa nada, no pasa nada. A ver, investiga, Gusneta, cuál es el antecesor de la Copa Intercontinental y vas a ver que no era un torneo oficial. Pero no importa, yo estoy hablando de la oficial. En ese momento no era un torneo oficial. Ya después los argentinos fueron a llorar con Grondona para que los hicieran oficiales. ¿Pero qué argentinos? Si la ganaron Brazucas, la ganaron Uruguayos. Pero los únicos que fueron a llorar. La ganaron de todos lados, no solo argentinos. Cuando Infantino dijo que esa Copa no valía, los que fueron a llorarle a la FIFA para que hicieran válidas las Copas Intercontinentales fueron ustedes. Infantino dijo que no valían. Ah, ok. Si Infantino dice que no valen, le crees. Pero si dice que Argentina es campeón del mundo, decís que robó. Ah, no, está bien, está bien. Ah, está bien, está bien. Ah, está bien, está bien. Ahora le crees a Infantino. Cuando Argentina tenía que ganar el Mundial, lo robó. A ver, Infantino junto con la FIFA puso la máxima, pues ellos son el máximo organismo de fútbol. Es un dirigente de los millones que ha tenido la FIFA, porque él lo diga no marca palabra. Es la cabeza de la FIFA. Entonces en su momento, por falta, y para Blatter tampoco valían, solamente que fue a llorarle a Argentina. No, sí, está chequeado. Para Blatter no valían. Está chequeado. Fueron a llorarle. Los dos son europeos. Fueron a llorarle. ¿Qué tiene que ver? Los dos son europeos. Pero, ¿qué es el mensaje? Un europeo va a reconocer que eran nuestros hijos, Mike. ¿Nos hijos? Ahora sí son nuestros hijos. Ahora sí te quieres poner. Tú, estudiantes de caseros, te estás poniendo la playera de Peñarol, de Boca, de Vélez. Yo soy de Nacional en Uruguay. No puede ser. Yo soy de Nacional en Uruguay, ¿eh? Yo soy de Nacional en Uruguay. A mí me estaban detiendo hace rato que no, no te puedes poner la playera de Monterrey. Y ahora me vienes a decir, eran nuestros hijos cuando estudiantes de caseros todo ese tiempo estuvo en segunda división. No me vienes a decir que son sus hijos. Es distinto. Porque vos bancás a Monterrey, vos bancás a Monterrey porque odiás a Messi. ¿Sí? Yo banco al fútbol sudamericano. Y tú me estás diciendo, ay, porque son mis hijos. Yo banco al fútbol sudamericano porque somos superiores a los europeos. Es distinto. ¿Con qué cara vas por la vida diciendo, eran nuestros hijos cuando le vas a estudiantes de caseros? Yo banco al fútbol sudamericano porque somos superiores a los europeos. Vos bancás a Monterrey por tu odio a Messi. No somos lo mismo. Es el mismo argumento. Yo siempre he defendido el fútbol mexicano. No somos lo mismo. Caíste en la trampa, usted te caíste en la trampa. Tu amor al Monterrey está impulsado por el odio. Tu amor al Monterrey está impulsado por el odio a Messi. Mi amor está por el amor al fútbol sudamericano. Nada más. Yo no le tengo amor a Monterrey, le tengo odio a Messi. Yo no tengo que codiar ningún jugador para ponerme la camiseta de otro equipo. Solamente tengo que bancar a los míos. Tú te pusiste la playera. ¿Vos bancás a los jugadores de Monterrey? Tú te pusiste la playera. No solamente de jugadores de otro equipo, sino de otro país. Sí, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, porque somos más que Europa. De Paraguay. O sea, tú hoy estás defendiendo a los brazucas. Hoy estás defendiendo a los brazucas. Bueno, si no tiene nada de malo. No tiene nada de malo defender a los brazucas. Ese sí es rival directo, para que veas. Ese sí, Monterrey de la América. Pero no tiene nada de malo defender a los brazucas para reconocer que somos mejores que los europeos. Para reconocer que somos mejores que los europeos no tengo drama. La diferencia es que tu amor está impulsado por el odio a Messi. Y el mío por los grandes jugadores de fútbol. Los Pelé, los Spencer, que era más jugosante. Te mataste, te mataste, te mataste, te mataste a Urguneta. Te mataste, es la realidad. Te mataste. ¿Cómo vas a apoyar a Brasil? ¿Cómo te vas a poner la playera de Uruguay? ¿Cómo te vas a poner la playera de Paraguay? Los niños... ¿Por qué voy a odiar a Paraguay? ¿Por qué tendría que odiar a Paraguay? No, no es odiarlo. Te estás poniendo la playera de él y estás diciendo... Los europeos son nuestros hijos cuando tú eres aficionado de estudiantes de caseros. O sea, tú que eres hincha de estudiantes de caseros, te estás poniendo la playera de otra... A ver, yo no voy a decir... Y lo tuyo peor, te estás poniendo del lado de los españoles que nos sacaron todo el oro. Estás bancando al Real Madrid por Hugo Sánchez y no al Santos. Andá a gritar los goles del Madrid, boludo, que nos sacaron del oro y vos vas y los bancás para bancar a Hugo Sánchez. Dejate de joder, boludo. A ver, yo te voy a decir... Yo si voy a bancar a la realeza madridista, prefiero bancar a Spence y a Pelé, boludo. No a Hugo Sánchez, dale. A ver, a mí, yo que gano con Santos de Brasil, ¿yo por qué tendría que tener un cariño al Santos de Brasil? Porque somos Sudamérica, papá, somos Sudamérica. No, a ver, yo no soy sudamericano. Yo no soy sudamericano. No, bueno, vos sos europeo, vos sos europeo. No, a ver, sudamericano no soy. ¿Sos europeo? Yo no voy a apoyar a mi... Ay, voy a apoyar a los peruanos. ¿Y vos qué tenés que ver con el Real Madrid? ¿Qué tenés que ver con Infantino? Salíte a bancar Infantino antes que tus hermanos de Sudamérica, viejo. No, yo no salí a bancar Infantino, yo solamente... Salíte a bancar Infantino antes que los hermanos de Sudamérica. Habláter, boludo, que se llevan la plata a los europeos, mierda. A mí me dan lo mismo los sudamericanos, los asiáticos, los europeos. Yo solamente defiendo a mi país. Yo defiendo a mi continente. Solamente defiendo a mi país. Yo defiendo a mi continente, no defiendo a millonarios europeos como Infantino. Yo defiendo los factos. Obviamente jugar en el Real Madrid es más que jugar en el Peñarol, claro, toda la vida. Hoy, mañana y siempre. Yo me estoy poniendo del lado de los factos. Me estoy poniendo del lado de que Hugo Sánchez tiene más goles que Spencer. Me estoy poniendo del lado de que Hugo Sánchez tiene más goles que Spencer. Pero, en su momento, era mejor que el europeo. Es algo histórico y normal. ¿En su momento qué? ¿Diez años? ¿En los cincuenta? Más. Más años. Desde 1920 hasta el 70, 80. Ay, bueno. Entre los treintas y cuarenta del mundo se andaba dando en la madre. No había ni fútbol. Pero, ¿qué decís si en el treinta Uruguay campeón del mundo, en el cincuenta Uruguay campeón del mundo también? Hablamos del fútbol civilizado. Por eso, del treinta al cincuenta hay un salto muy cabrón donde no hubo mundiales y no hubo nada porque había guerra. Sí, sí, sí. Hubo campeón en el mundo. Uruguay ganaba Juegos Olímpicos. Italia también ganó. Alemania también ganó. Y Inglaterra ganó en el 66. Después tuvimos una de las mejores Brasil de la historia. Los mejores jugadores que estaban acá. ¿Dónde hay más equipos campeones del mundo? ¿Me lo puedes contestar? Pero estamos hablando de actualidad. Yo te estoy hablando de la época de donde el fútbol sudamericano era mejor. Pero, Mike, estamos hablando de algo que es totalmente histórico y que es normal. A ver, ¿cuántos? A ver, ¿del cincuenta al sesenta y cinco fue mejor el fútbol sudamericano? ¿Del cincuenta al setenta y cinco? Al sesenta y cinco. ¿Del cincuenta al sesenta y cinco? Sí. ¿O al setenta quieres? También. Gusto, mirá, estás agarrando la mejor Brasil de la historia, la Brasil del setenta. Entonces, del cincuenta al setenta. O sea, ahí son veinte años. Del setenta a la actualidad son cincuenta y cuatro años. ¿Cuánto más tiempo ha sido dominante Europa? No, no. Hasta el ochenta nosotros éramos mejores. Nosotros. ¿Sigues con tu nosotros? ¿Ustedes por qué siguen con el nosotros? ¿Por qué siguen con el nosotros? Porque éramos... Porque Sudamérica era mejor. Digo nosotros, la Liga Argentina era mejor. O sea, ¿la Liga Argentina mejor que la Liga Española? En el setenta, sí, Mike. Sí. No, estamos todos locos, de verdad. Estamos todos locos. Viene aquí la guzmeta a decirme. Era mejor, pero te lo dicen los historiadores. No te lo digo yo. No te lo digo... No es que te lo digo yo, que soy la guzmeta. O sea, me estás diciendo que Boca Juniors... Los historiadores te lo dicen. La gente que vio fútbol toda su vida. Boca Juniors era más que el Real Madrid en los... O sea, fue más que Di Stéfano, que el Real Madrid Di Stéfano de los sesentas. Boca Juniors en los sesentas era más que el Real Madrid. Porque Boca hasta ese momento no era el equipo más grande del fútbol argentino. O sea, en realidad sí... ¿Entonces cuál era? Es que estaba muy parejo el fútbol argentino. O sea, Boca arranca... Tiene su mejor década en el 2000, por ejemplo. Boca tiene su mejor década en el 2000. Independiente era el mejor argentino. El mejor argentino era el independiente. Entonces independiente era más que el Real Madrid. Pero era comparable. Era comparable en ese momento. ¿Por qué no? Pero te lo dicen historiadores. Que Boca era de los mejores jugadores del mundo. Y no hables... Ahora igual estás comparando al mejor de Europa con el mejor de Argentina. Vos tenés que comparar al mejor de Europa con el mejor de América. Que en ese momento podría ser el Brasil, el Santos de Pelé. Probablemente. Preguntás si el Santos de Pelé era mejor que el Real Madrid. Y muchos te iban a decir que sí en ese momento. ¿Cómo no te iban a decir que sí? Si estaba Pelé, que era amado por todo. Yo nunca he escuchado a alguien que me diga ¡Oh, no! El Peñarol era más que el Real Madrid. Jamás en la vida he escuchado. Bueno, pero no viste historia de fútbol, boludo. No viste historia de fútbol. En la historia del fútbol, el fútbol sudamericano era mejor. Después de la ley, Bosman cambió. Y estaba Hugo Sánchez. Hugo Sánchez jugó en el mejor equipo del mundo en ese momento, que era el Real Madrid. No sé si era el mejor equipo del mundo. Más para mi favor. Entonces no era tan dominante y aún así le costaba trabajo hacer goles. Metió 500 goles. Me costaba trabajo hacer goles. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuántos metió Spencer? ¿Cuántos metió Spencer? Pero Spencer jugó en el 60 y fue el máximo goleador de la historia de la Copa Libertadores. Un montón de goles. ¿Cuántos metió? No sé. No metió más que Hugo Sánchez. Fin. No metió más que Hugo Sánchez. Pero entonces para vos un jugador es mejor por goles nomás. Si es delantero, si estamos guiándonos por delantero, sí. O sea, sí aplica bastante. Ok. Mirá, o sea, acabas de tener una burrada escandalosa. A ver, pues si es por delantero, sí. Es muy importante. Por ejemplo, Joseph Bikan te parece mejor jugador que Pelé. Pero es que Pelé no era un centro delantero. Estamos hablando de centros delanteros. Joseph Bikan hizo 805 goles y Pelé 757. Para vos es mejor Bikan. Estamos hablando de centros delanteros. Por eso especificé centros delanteros. Y Pelé jugaba de todo, Pelé. Dale. Pelé no era centro delantero. Dale, dejate de joder. Entonces, bueno, pero vamos a los cambios, vamos a los cambios. Entonces, para vos, no sé, amigo. Para vos, mirá. Con esa lista, Hugo Sánchez. Luis Suárez es más que Díaztefano. Bueno, como delantero, sí. Ah, se puede discutir. Luis Suárez es más que Hugo Sánchez. Sí. Eusebio más que Hugo Sánchez. Sí. Roberto Dinamite de Brasil es más que Hugo Sánchez. No lo conozco. Tiene más goles que él. Para vos, todos los que tengan más goles son mejores. No, a ver, si son centros delanteros, sí. Sí, vamos a seguir con la lista. Hugo Sánchez es más que Higuaín, tiene más goles. Hugo Sánchez es más que Cavani, tiene más goles. Sí, no, yo no discutí Higuaín y Cavani. Tiene más goles. Hugo Sánchez es más que... Pero eso según tu reglamento, eso según tu reglamento, que es agarrar el fútbol por goles y decir quién es mejor. Hugo Sánchez es más que... Para mí, a ver, si estamos guiándonos por centros delanteros, sí, ¿de qué quieres hablar de centros delanteros? Pero entonces, para vos, Imre Strosser, húngaro, de 1905 a 1922, es más que Hugo Sánchez. A ver, 1905 a 1922, ni siquiera había fútbol organizado. Ah, no cuenta ese. Jimmy Magrory del 22 al 37, más que Hugo Sánchez. No existía la FIFA, era fútbol amateur. Bueno, vamos con este. Glenn Ferguson, del 87 a 2011. 563 goles. Hugo Sánchez, 507. Es mejor Glenn Ferguson para vos, Hugo Sánchez. Probablemente, probablemente. Dale, Mike, dale. Dale, o sea, para vos, Glenn Ferguson, no hay más Hugo Sánchez. Bueno, que a ver, que nosotros tengamos la ignorancia de no conocer a Glenn Ferguson. Si son goleadores, sí. Si son goleadores, sí. Si me estás hablando de un 10 o de un lateral, pues no. Pero si estás hablando de centros delanteros, yo me guiaría. A ver, qué casualidad que los mejores... A ver, dime tu top 5 de los mejores delanteros. ¿Quién es mejor, Ronaldo Nazario o Neymar? Ronaldo Nazario tiene menos goles que Neymar, por si es tu pregunta. Tiene menos, tiene más goles. ¿Quién te parece mejor? Tiene más goles Neymar. ¿Quién te parece mejor? Bastante debatible, pero Neymar no es un centro delantero. O sea, ¿qué parece mejor Neymar? Es que no estás entendiendo la conversación. Hablamos de centros delanteros. ¿Cómo no tenés la conversación? Te pensás que todo es por goles y agarrar la lista y no es así el fútbol. A ver, yo te dije centros delanteros y tú sigues hablando de jugadores que no son centros delanteros. ¿Quién es mejor? Como centro delantero, Ronaldinho no era centro delantero. Es que no estás entendiendo la conversación. No estás entendiendo la conversación. Mencióname centros delanteros. Ok, ok. ¿Quién era mejor? A ver, te busco. Es que cualquier comparación es cualquier cosa lo que estás diciendo, pero bueno. Vamos a tirar. ¿Quién es mejor? ¿Fred? ¿Fred? No. ¿Edin Seco o Didier Drogba? A mí me gusta más Didier Drogba. ¿Edin Seco tiene cien goles más? Ah, bueno. Entonces te das cuenta que los goles no aplican para ser mejor jugador. A ver, una cosa que te diga. Pero no te quedas con Drogba el gol porque sabes que es mejor jugador. A ver, una cosa que te diga. O sea, me gusta más. Y otra cosa es que uno haya sido más efectivo como delantero. Pero la puta, mamá. ¿Qué no ha sido más efectivo como delantero? Pues fue Din Seco. Yo que no me voy a ir contra de los datos. Jugaron en equipos similares. ¿No es que fue más efectivo, Mike? ¿No es que fue más efectivo? ¿Cuántos qué fue? Por ejemplo, jugó más partidos. Me hace sin qué. Bueno, entonces busca el promedio de goles si quieres ver eso. ¿Qué es lo que quieres ver, Agustina? Bueno, pero vos sos el que quieres ver. Porque yo no necesito ver ningún dato para darme cuenta qué jugador era mejor que otro. O sea, no tienes un solo argumento para decir que Alberto Spencer es más que Hugo Sánchez. No tienes uno solo. Sí. Tu único argumento es la fantasía. Sí, que la historia del fútbol es más importante de lo que hizo Spencer que lo que hizo Hugo Sánchez. Tu único argumento es la fantasía de decir en los 50s y 60s se dice que el fútbol... No, no se dice. No se dice. Fue así. Eso es lo único. No hay números. Pero no es una discusión. No hay números que respalden. El fútbol en Sudamericano era mejor que el europeo. No es una fantasía. No hay números que respalden. No hay números que respalden. Tu único argumento es tu creencia. Porque ni siquiera... Y tú no te cuento en la lista de goles. No. Eso sí se puede comparar. Eso sí es un dato cuantificable. Eso sí es. Pero yo no estoy hablando de datos cuantificables justamente porque estoy hablando de un hecho histórico que es que el fútbol sudamericano era mejor hasta la ley Bosman. Porque no tienes datos cuantificables. Si los tuvieras, estaría... Mira, si Alberto Spencer... Bueno, te tiro datos cuantificables. Hasta antes de la ley Bosman el fútbol sudamericano había ganado más intercontinentales. Según vos las intercontinentales no cuentan. Ya te lo expliqué. No, para vos no cuentan. Revisa ahora si eran torneos oficiales en ese momento. Así como me estás hablando de... No eran torneos oficiales en ese momento. Ahorita ya lo son. No eran oficiales. Ahora son mundiales de clubes. ¿Qué distinto? En esos momentos sí eran oficiales. No, ni siquiera son mundiales de clubes. Se les considera campeones mundiales. Pero no eran torneos oficiales. Se llamaban Toyota, Europa, Europa, Europa. No, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué Toyota? ¿Qué tiene que haber Toyota? Así se llamaba. Así se llamaba la competición. Ponle. Pero, o sea, vos te dirías que literalmente el premio era un amistoso porque se llamaba Toyota. Pues, era un amistoso. Toyota es el sponsor, boludo. Es como la Copa Bridgestone Libertadores. Bridgestone también es un sponsor y la Copa es oficial igual. Toyota European Sud American Cup. Así se llamaba. Ese era el nombre. No se llamaba Copa Intercontinental. ¿Y qué tiene? A ver, ¿qué tiene? No se llamaba Copa del Mundo. ¿Qué tiene? ¿Por el nombre te parece que no es oficial? No era oficial, revisalo. O sea, ¿cómo se tendría que llamar para que sea oficial? Es que no era oficial. A ver, yo no estoy diciendo que no es oficial. ¿Cómo se tendría que llamar Copa Oficial Libertadores? ¿Cómo se va a llamar así? A ver, número uno no se llamaba Mundial de Clubes. O sea, no era algo que todo el mundo dijera. Ah, de aquí sale el mejor equipo del mundo. Bueno. Número dos, tampoco se llamaba la Copa Intercontinental. Se llamaba Toyota European Sud American Cup. Así se llamaba. O sea, en ningún momento del nombre. Me pasan el dato, Mike. Me pasan el dato de que Spencer tiene mejor promedio goleador que Hugo Sánchez. Ah, bueno. Adelante con eso. Pero metió más goles Hugo. O sea, que para vos es Inseco más que Drogba. Es que es una cuestión de efectividad. En un momento metió más goles. A ver, yo te lo he dicho. Tiene mejor promedio goleador. No, ahora no cuenta el promedio goleador. Antes me dijiste que lo que importaba era eso. No, a ver, yo te dije que si querías medir a alguien que compitió en las mismas circunstancias, pues puedes hablar del promedio goleador si quieres. Pero cuando uno le saca 150 goles al otro y uno jugó en el Real Madrid y fue cinco veces campeón de goleo, únicamente superado por Lionel Messi esos números. Y fue, a ver, escucha bien este número. Es el máximo goleador de los ochentas. En una época donde jugó Van Basten, en una época donde jugó Maradona, en una época donde jugó Butragueño. ¿Ser el máximo goleador se te hace poca cosa? Acabas de decir que no podés comparar posiciones. ¿Cómo no va a ser más goleador que Maradona si Maradona no jugaba de nuevo? Y segundo, ¿te parece poca cosa que Alberto Spencer sea el máximo goleador de la historia de la Copa Libertadores? O sea, es de una competición entera, no de una década, de una competición entera. Nadie lo pudo superar. A ver, ¿qué crees que sea más difícil ser el máximo goleador de la Copa Libertadores cuando nunca jugó en otro lugar que no fuera Sudamérica? Pues sí, si se hubiera quedado probablemente... Y los ochenta no jugó en otro lugar que no sea el Real Madrid. A ver, a ver, no nos engañemos. Ese dato es muy debatible porque todos los jugadores sudamericanos... Son datos cuantificables, como decís vos. Por eso, pero a ver, eso te estás metiendo en un plan donde, a ver, si tú te pones así, si un montón de jugadores no se hubieran ido a Europa, probablemente ya hubieran superado ese récord. ¿Por qué lo superaron? Porque los jugadores buenos no juegan Copa Libertadores. En su momento sí. Los jugadores de calidad, no, pues ya no. Entonces decir, ay, es que es el máximo goleador de la Libertadores. Sí es una realidad, pero es una realidad que se tiene que tomar con pinzas porque hoy el jugador bueno no se queda a jugar Copa Libertadores. Y de ser el máximo goleador en los ochenta, que son diez años nada más, eso sí... Diez años de todo el mundo. Imagínate ser el máximo goleador de todo el mundo. En la historia de toda una competición que se juega desde el sesenta en adelante. En una década, dominó una década completa. Y Alberto Espérez sigue dominando porque nadie lo pasó en ochenta, sesenta años. Sí, ya te dije por qué no lo han pasado. Porque los jugadores buenos, ¿tú crees que si hubiera quedado Luis Suárez? Si Luis Suárez se hubiera quedado en Uruguay, lo hubiera superado. No sé, porque jugó en Argentina y no pudo. Bueno, si se hubiera quedado en Argentina, probablemente Messi lo hubiera hecho. A ver, Messi, en un promedio de veinte gols. Usted está dando datos cuantificables, como decís vos. Por eso, cuantificables, tú a ver, tu dato cuantificable no le gana al mío. No me vas a decir que por ser el máximo goleador de la Libertadores, es más que ser cinco veces goleador de el fútbol español. Ser bota de oro, bota de oro. Bota de oro, bota de oro. Bota de oro, bota de oro. Spencer, cero sesenta y siete promedio de gol. Hugo Sánchez, cero cincuenta y ocho. Bota de oro, bota de oro. No podían los sudamericanos ganar bota de oro en el momento de Spencer, Mike. Es lo mismo que digas que Shevchenko es más que Pelé porque tiene más balones de oro. Sí podían. Nada más que tenían que jugar en el fútbol civilizado. No podían. Es como el fútbol civilizado, si Sudamérica da mejor fútbol. Es como que digas que Owen es mejor de Andrés o Pelé porque tiene más balones de oro. No podían. Hugo Sánchez, Hugo Sánchez también era latinoamericano y fue a Europa y ganó una bota de oro. ¿Cuántas botas de oro? Sí, fue a Europa en los ochenta y habrá ido justamente para ganar bota de oro porque era peor fútbol. Pero bueno, nada. Obviamente que no podían. Ah, o sea, ¿tú crees que Hugo Sánchez fue al Real Madrid y no dijo, maldita sea, cómo no me habló Peñarol? No sé, en su momento Peñarol, si Peñarol jugaba contra el Real Madrid le ganaba. Nadie. Si Peñarol jugaba contra el Real Madrid le ganaba. Ah, hombre. Impresentable. A ver, no hay. Los datos te dicen, más goles, mejores logros individuales. Tiene menos promedio de gol, tiene menos promedio de gol. A ver, el promedio de gol es tan fácil como si yo mañana jugo un partido y meto gol, tengo un promedio de 100% de efectividad. Entonces, eso tiene que tomarlo con pinzas. Y si yo voy a la Liga de Mozambique y hago mil goles, también aumento mi promedio de gol. ¿Por qué la gente de Mozambique? A ver, ¿por qué la gente de Mozambique? ¿Por qué no? ¿Por qué entre los máximos goleadores no hay alguien de la Liga de Mozambique? Ya te lo expliqué, Agundeto. No sé, no sé. Tú quieres poner argumentos que no van. ¿Por qué no llegaron? Pero sí hay goleadores del fútbol sudamericano. Por ejemplo, Pelé, que está en el top 5, amigo. ¿Sí? ¿Está en el top 5? ¿Y no vas a desmeditar los goles de Pelé o sí? Romario también está ahí en esa lista. ¿Y no vas a desmeditar los goles de Pelé o no? ¿Está Zico también? ¿Qué más está? Zico está en el puesto 23. Ahí está. Estaba uno arriba que Hugo Sánchez. Sí. Sí, uno arriba. Ahí está. ¿Hasta dónde está Spencer? ¿En qué número está Spencer? No, no sé. Búscalo, ahí debe de estar. No sé, es que no aparece en la lista, no sé por qué. Porque tiene 400 goles y pico. Ah, o sea, imagínate, ni siquiera aparece en la lista. Tiene 400 goles y pico, pero no aparece en la lista porque... No sé, porque, boludo. Y Abraham tiene 435. ¿Cómo no va a aparecer? Está mal hecha la lista. Pues no, pues 435 es mal. Él tiene 461. Entraría en un top 30 y pico, ponele. ¿No? Hugo Sánchez en un top 25. Pero tiene mejor promedio. Bueno, por 5 puestos. Y tiene mejor promedio Spencer y jugó en una época más difícil de fútbol. Por 5 puestos, ¿cuál? ¿Por cuál? Por 25, va. El problema es a mí que le diga fútbol civilizado. Voy a buscar. Pues sí, fútbol civilizado. El problema es que le diga fútbol civilizado al fútbol europeo cuando era mejor del Suárez americano. Fútbol civilizado. Pero no te puede haber domado tanto a los europeos. No puede ser. Máximos. Tú a todo lo quieres englobar en que fuiste domado. Todo. Sí, sí. Porque te domaron a los europeos. Decir fútbol civilizado. Decir fútbol civilizado. Simplemente es donde se juega mejor fútbol. Punto. A ver. Desde la ley Bosman pasa eso. Ah, tú es la ley Bosman. Pues con lo que quieras. Por lo que gustes y mandes. Desde la ley Bosman. Hubo más años de fútbol sudamericano buenos que de fútbol europeo. A ver, vamos a ver dónde está. Ya estoy buscando a Hugo Sánchez en el 24. Vamos a ver. Vamos a buscar. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama ese güey? Alberto Spencer. Alberto Spencer. Madre, no lo veo. Hasta el 37 está Alberto Spencer. Hugo Sánchez está en el 24. Claro, claro, pero mirá, pero vos, estoy dibujando, viendo la misma página que vos, pero mirá los números, Mike. Alberto Spencer, o sea, jugó 650 partidos. Y Hugo Sánchez jugó 883. O sea, obviamente que si jugás 200 partidos más vas a tener más goles. Y solamente con 200 partidos más, tiene 50 goles más. Solamente tiene 50 goles más con 200 partidos más. Si no, pero tiene mejor promedio Alberto Spencer. Te estás diciendo algo que es obvio. Te dio más goles, fin. Te dio más goles, fin. ¿Está más arriba? Bueno, también el Latam. No jugó todos los partidos en el Real Madrid. A ver, también el Latam. No jugó todos los partidos en el Real Madrid. No, no, no. También el Latam está ahí. También hay muchos jugadores. Según tú, contigo de promedio Alberto. No, porque otra cosa, otra cosa. No jugó todos los partidos en el Real Madrid. Entonces el mejor jugador del mundo. Porque después, en el final de su carrera, se suma goles en el Atlético Zelaya, en el Dallas Boon, en el Linker de Austria, en el Atlante de México, en el Rayo Vallecano de España, en el América, en la Universidad Nacional. En el San Diego Soccer, en la Universidad Nacional. Obviamente vas a tener 500 goles y jugás toda su carrera neta y jugás 5 años en el Real Madrid. No engañes a la gente. Estás Alberto Peña y jugó toda su vida al fútbol sudamericano cuando era el mejor momento de esos 450 goles. El 80% de los goles que metió Hugo Sánchez los metió en Europa. No engañes a la gente. Sí, en el Rayo Vallecano, Atlético Madrid. En el Real Madrid y en el Atlético de Madrid. Ah, poca cosa. A ver, si nos vamos al promedio, si nos vamos al promedio, entonces, 805 goles de Joseph Bickart en 530 partidos, ¿eh? Te voy a hacer la cuenta. 805 goles de Joseph Bickart en 530 partidos. Entonces, si nos vamos nada más al promedio, él es el mejor delantero de la historia. Te voy a hacer la cuenta. Es mentira, le vas a tirar. A ver, más 13, más 6, más 20, más 2. Hugo Sánchez, de los 500 goles que tiene, hizo 178 en el fútbol mexicano y el fútbol estadounidense, Mike. 178 de 500. O sea, le restás eso y recién llegaría al top 50. Se suma 200 goles de fútbol mexicano y de la MLS. Mientras que Alberto Spencer hizo todos sus goles de la Copa Libertadores en Peñarol. Hablas como si la Liga Mexicana no existiera. Aquí también se meten goles y también hay mayor calidad. No existe, Mike, en los 80 no existe la Liga Mexicana. ¿Cómo no va a existir? Aquí ya ganamos Copas Interamericanas. ¿Cómo no va a existir? ¿Que ganaron qué? Peñarol es una mierda de equipo desde los años 80 hasta la actualidad. Peñarol sin jugar en la Liga Mexicana desde el día. Sí, pero Spencer juega en los 60. El fútbol uruguayo es una mierda. Es una mierda y estoy alto de fingir que no. Nacional y Peñarol son una mierda de equipos. No existen. ¿Alguna vez fueron grandes? Sí, hoy son menos que los equipos de segunda división de la Liga Mexicana. Desde los 80. Desde los 80. Alberto Spencer no jugó hasta los 80. Yo estoy hablando que Peñarol hoy es una mierda. Bueno, está bien, pero eso fue porque te agarró odio de la nada. Es como que te agarró odio de la nada. ¿Qué tiene que ver el efecto? Es el séptimo máximo goleador en la historia del Real Madrid, Hugo Sánchez. Es el séptimo máximo goleador en la historia. Está bajo una... 178 goles. Benzema, Raúl, Di Stéfano, Santillana, Puskas y Hugo Sánchez. Muy bien. 178 goles de los 500 los hizo en la MLS. Yo también cuento así. 180 goles, 280 goles, 208 goles metido en el Real Madrid. Está en el top 10 de los mejores goleadores del Real Madrid. ¿Qué me hablas? No existe Alberto Spencer. No existe. Sí, Iván Zamorano también hizo un montón de goles en el Real Madrid. También jugó el Chicharito. No, no, no. Ni cerca. O sea, no tiene ni el 30% de los goles que metió Hugo Sánchez. Ni cerca. Imagínate, Hugo Sánchez tiene más... ¿Y quién es el octavo? ¿Quién es el octavo de...? Paco Gesto, imagínate. Está por encima de Gesto, Hugo Sánchez. Está por encima de Mutragueño, Hugo Sánchez. Está por encima, obviamente... Está quinto Carlos Santillana, por ejemplo. Para vos, Carlos Santillana, debe ser el mejor jugador de todos los tiempos. Bueno, pues en el Real Madrid al menos sí está entre los máximos goleadores. No, ahora resulta que ser goleador del Real Madrid no vale nada. No, es un gran logro. Ahora resulta que ser goleador del Real Madrid no vale nada. Es un gran logro. Es un gran logro. Ser goleador del Peñarol es más importante. Yo nunca lo minimicé. Yo nunca lo minimicé. Es más importante ser goleador del Peñarol. Es el goleador del Real Madrid no vale nada. Yo nunca lo minimicé, pero por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, está noveno José Martín Espirri, está Amancio Amaro, está Michel González, está Carlos Santillana V, y no son jugadores que entran en un top histórico de España. Disculpame que te lo diga, pero hay jugadores mejores que él, aunque yo te los estoy nombrando y en esa lista entra Hugo Sánchez, muy bien, y es el Real Madrid, pero hay jugadores mejores que él, o sea, ya está. O sea, no existe, no existe ahí este... A ver, y yo también te voy a poner, ya que estabas poniendo tú, hay que quitarle los 101 goles que metió Alberto Spencer en el Everest de Ecuador. Hay que quitarle los 101 goles. Pero en ese momento era mejor fútbol que la MLS y que la liga cotidiana era mejor que la MLS y el fútbol mexicano, no me ganás en eso, no me ganás. El fútbol ecuatoriano, el fútbol ecuatoriano. Sí, no existía el fútbol mexicano. En el 40 ni siquiera tenía liga profesional, deja de mentirle a la gente, no tenía ni liga profesional hasta el año 40. Pero si él no jugó en el 40, él cuando jugó en el 50, jugó él. O sea, tenía 10 años de profesional, el Everest ya ni siquiera existe. ¿Y México tiene cuántos años profesional y mira cómo jugó en la pelota, boludo? Metió 100 goles, a ver, perdóname, pero toda la vida. Y México tiene 50 años profesional y nunca ganó un gol, boludo. No me vas a comparar nunca la liga ecuatoriana con la liga mexicana. Si me hubieras dicho, ay, la Argentina, pero la ecuatoriana jugó en el Everest. La ecuatoriana aquí es vos, vos menosprecias la ecuatoriana en ese momento. Vamos a ver qué es el Everest. En ese momento Sudamérica era duro, quieras o no, Mike, aunque te duele admitirlo. Sudamérica no, no, pero tú quieres englobar a Sudamérica como si fueran todos. Sí, no todos. El Everest está ahorita, vamos a ver dónde está el Everest. El Everest es una montaña. Bueno, este equipo se llamaba el Everest. Actualmente juega en la segunda categoría de Ecuador. 100 goles de Alberto Spencer que metió en la segunda categoría de... Con más razón. Con más razón. Cuando Spencer estaba, estaban primeros y ganaban todos con goles de él. Después se fue y descendió y se demostró el equipo malo que era. De hecho es una mentira, el único título a nivel profesional que tiene en la primera división lo ganó estando Spencer fuera del equipo. Bueno, pero ¿cuántos goles hizo Spencer? ¿Pero cuántos goles hizo ahí? 100 goles. ¿Cuántos goles hizo ahí? 100 goles en... ¿100 goles? Sí, 100 goles en 6 años. Ok, 6 goles en 100 años. Hugo Sánchez hizo 507 goles. Sacando los que hizo en la MLS y México, te quedan 329. Alberto Spencer hizo 450 goles. Sacando los 100, te quedan 350. Hizo más goles como Sánchez. No, y también te faltan los que metió en el Barcelona y Guayaquil. Ah, bueno, quieres sacar todo entonces. Sacale toda la carrera entonces, boludo. A ver, tú quieres sacarle, a ver. Pero sacale todo entonces, boludo. Ah, no vale nada entonces. Quien empezó a quitarle los goles fuiste tú. Quien empezó a quitar los goles fuiste tú. No, 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 porque vos me arrancaste a vender uno con los 400, 500 goles, no sé qué. Y jugó en la MLS y jugó nada. Todos los equipos en los que jugó Hugo Sánchez quitando el equipo de la MLS son mejores que el Everest de Ecuador. Pero jugó en la MLS. Los Pumas son más que el Everest de Ecuador. Los Pumas son más que el Everest de Ecuador. Los Pumas son los que voy a la selva y me quieren comer. El Atlante es más que el Everest de Ecuador. Y el Atlante es la ciudad de Aquaman en las películas. Eso es el Atlante, boludo. No, 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 no te quieras ir con chiste, no te quieras ir con chiste. No, 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 con chiste. El Sertus Spencer jugó en el Everest. Entonces, si le quieres quitar los goles a uno, se le vas a quitar a los dos. Barcelona es más que Pumas. Barcelona es más que Pumas. ¿Barcelona y Guayaquil? Sí, obvio. Mira, te hace falta ver más fútbol, señor Agud. Andas muy ecuatoriano. El fútbol ecuatoriano lleva 100 años siendo una mierda.